Buenos días, medias tardes a todos. Antes de meterme con el reconocimiento que queremos realizar, simplemente unos saludos muy breves. Muchas gracias, Vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por acompañarnos y por el esfuerzo en el momento que se encuentra la clase política de que hayas podido tener tu tiempo para venir y acompañarnos y además tanto rato como el que has estado con nosotros. Muchas gracias. También un saludo, por supuesto, Junta Directiva, a todos los amigos que nos acompañáis, también desde el mundo asociativo, siempre que me subo a esta tribuna me gusta decirlo y reconocerlo porque seguimos trabajando de manera activa y siempre buscando áreas de interés compartido, como no puede ser de otra manera en áreas de industria con ANFAC. Nos acompaña hoy José López Tafar, su director general. Gracias, José, por ese trabajo tan intenso y consensuado que realizamos. También con Faconauto hoy nos acompaña también Marta Blázquez, nombrada ayer flamante nueva presidenta de Faconauto. Mucha suerte, Marta, para tus nuevas responsabilidades. También nos acompaña Nínez, presidente general de Ancera. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero poner en valor rápidamente el trabajo que también hemos venido realizando con los sindicatos también desde ANFAC y Sernauto. También nos acompañan hoy Jordi Carmona de UGT y Rafa Guerrero de Comisiones. También os quiero dar las gracias por esa proximidad y por ese manifiesto que hemos elaborado de manera conjunta. Porque realmente creemos en esa colaboración entre todos y, desde luego, pues entre todos sumamos más. Bueno, simplemente ya una vez realizados estos reconocimientos o agradecimientos, principalmente me voy a centrar por lo que estoy aquí. Y es que todos los años en este evento nos gusta reconocer a una entidad, a una institución por la labor que hace una labor que valoramos como muy positiva para el sector. Y en este caso hemos puesto el foco en una fundación que ha trabajado incansablemente desde su nacimiento en 2002 para crear una sociedad y unas organizaciones empresariales más humanas. Esa organización se llama Más Humano y su labor es verdaderamente inspiradora. Más Humano nació con una visión clara, promover una mirada humanista en las empresas apostando por valores fundamentales como la diversidad, el pensamiento crítico, la flexibilidad, el respeto, la confianza y la innovación. A lo largo de todos estos años se han demostrado un compromiso inquebrantable hacia la construcción de entornos laborales que fomenten el bienestar de las personas y potencien su desarrollo integral. Una de las facetas más destacables de Más Humano es su enfoque en la trabajabilidad y el cambio de mentalidad tanto de las personas como de las organizaciones. Han puesto especial atención en apoyar a los profesionales senior, a las mujeres y a los jóvenes reconociendo el valor y el potencial que cada uno de ellos aporta en el entorno laboral y en la sociedad. Más Humano, a través de sus diferentes proyectos, al grado genera un impacto significativo en la sociedad y nuestro objetivo con este reconocimiento es inspirar a otras empresas a adoptar prácticas más humanas. Su compromiso y pasión por crear un mundo laboral más inclusivo y respetuoso entendemos que deben ser reconocidos y celebrados. En nombre de la Junta Directiva y el equipo directivo de Sernauto quiero poner de manifiesto vuestra labor incansable con visión y dedicación en la búsqueda de una evolución positiva en los entornos laborales. Por ello, en este día nos gustaría honrar a las personas que habéis liderado esta organización. Me llena de satisfacción anunciar que el receptor de este reconocimiento es el presidente de Más Humano, don Íñigo Sagardoy, acompañado por su directora general, doña Beatriz Sánchez Huitán, y el subdirector general de la Fundación Tomás Pereda. Por favor, si me acompañáis al escenario. Muchas felicidades, señor Beatriz Tomás y a todo el equipo de Más Humano que integra la Fundación por este reconocimiento. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes y la verdad es que muchísimas gracias, José, por tus cariñosas palabras. Gracias a la Junta Directiva. Gracias a Sernauto por este reconocimiento que nos lleva de tremenda satisfacción. Especialmente gracias al presidente de la Junta y de Sernauto, Francisco Rivera, antiguo compañero de colegio. Estaba en clase de su hermano y también con él coincidí. Y la verdad es que enhorabuena por la labor que hacéis en Sernauto y especialmente tú la labor que haces en la empresa familiar, que es digna de ejemplo y de ejemplo a seguir en nuestro país. Enhorabuena. Y muchísimas gracias. Nos honra con su presencia Juan Bravo, vicesecretario general del Partido Popular. Y me consta porque fechas recientes tuve la ocasión de coincidir con el presidente del partido en un acto similar. Y la verdad es que la empatía del presidente en temas de fundacionales y de acción social es tremenda. Y agradezco mucho su presencia aquí con nosotros esta mañana. Y la verdad es que, como decía José y parece que lo diga yo, puede estar mal, pero es verdad que nosotros en la Fundación Más Humano nos creemos muy firmemente, lo tenemos muy asumido en el ADN, que sí se puede transformar las empresas, las organizaciones y, por supuesto, la sociedad bajo un prisma de liderazgo humano y de respeto a la dignidad de la persona, como decía José. Y están nuestros estatutos y nuestros estatutos fundacionales de la Fundación Más Humano. Y la verdad es que este reconocimiento, viniendo de una asociación tan importante, que todos conocemos tan importante, el sector de la automoción en nuestro país, que no solo es importante en nuestro país, sino que, como todos, mejor vosotros que yo, conocéis, es referente en Europa y en el mundo, pues, lógicamente, aunque humildemente, nos sintamos orgullosos, pues nos lleva de mucha satisfacción. Hemos tenido ocasión de colaborar en algunas iniciativas que habéis hecho en Sernauto y la verdad es que siempre con gran entusiasmo y dedicación y muy satisfechos de los resultados. Pero, dicho esto, y sin desmerecer la importancia del sector, pues, quizá yo me fijaría en otro dato, que me parece muy importante desde el prisma de nuestra Fundación, que es los 326.000 empleos, creo que he visto en vuestra página web, 326.000 empleos directos e indirectos que están, bueno, prestando sus servicios en vuestro sector. Y realmente eso es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Y esa es nuestra razón de ser. Entonces, nosotros creemos que hay que poner, y decía también Alberto, ¿no? Hay que poner el centro de todo a la persona y eso, dicho en términos empresariales, en este foro empresarial, pues, realmente, yo creo que eso es muy rentable, ¿no? Es muy rentable la empresa, pero, sobre todo, lo que es más importante y que se ve como intangible y luego a lo largo como tangible, pues, es muy importante para la propia sociedad y para nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que esa labor que hacéis con 326.000 personas me parece impresionante, ¿no? Y ya, sin más, pues, estar nuevamente muerecido. Yo hablo, doy estas palabras, pero aquí los importantes son Beatriz y Tomás, que lideran la Fundación Más Humanos, esos son los que se dedican en el día a día a la Fundación y a todo el equipo de la Fundación Más Humano, que se van a sentir muy orgullosos, muy satisfechos, porque me consta que hacen una labor extraordinaria cada día para trabajar por ese liderazgo humano en las sociedades y se van a sentir muy satisfechos en haber recibido este reconocimiento de parte de Sernauto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.